Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo mis predicciones del capítulo 1107 de One Piece, el cual podría estar buenísimo. En el capítulo 1106 Oda tiró la casa por la ventana. Por fin llegaron los refuerzos a Egghead y vienen exclusivamente por Luffy, el dios del sol. Por si fuera poco, Luffy regresó a la acción y está en su forma mítica de Nika. Para seguir rematando todo, Saturn acaba de perder el control de autoridad de los pacifistas y ahora Bonnie los controla porque Vegapunk hizo una jerarquía superior al del Gorosei en donde está Bonnie. Como que todo va tomando forma en este punto y nuevamente la balanza de la situación está del lado de los Mugiwara. Lo más probable el incidente de Egghead finalizará lo más rápido posible, así que podríamos ver cómo estos tres próximos capítulos avanza muy rápido todo dentro en la Isla del Futuro. Así que me podría esperar un gran descontrol. Pero bueno, mejor pasemos con los temas a tratar de estas predicciones. Luffy vs Saturn. Con el regreso del Yonkou Luffy al combate, lo más probable veamos la tan esperada pelea entre Luffy y Saturn. Desde que se reveló que este miembro del Gorosei participaría en el incidente de Egghead, todos estábamos esperando por fin este combate y, como digo, lo más probable se dé aquí. La situación en la Isla del Futuro es un caos completo en donde los marinos están teniendo una gran desventaja después de la llegada de los gigantes y que perdieran el control de autoridad de los pacifistas. Así que si en algún momento se tiene que dar la pelea de Luffy y Saturn, este es ese momento. Obviamente no debería darse un resultado en este mismo capítulo, aquí no más iniciar la pelea. Ambos personajes chocando golpes, aunque después de ver la resistencia de Saturn, considero Luffy podría verse muy superior a este anciano. Lo que salvaría a Saturn sería su gran regeneración, aunque hay que ver cuál es su límite, porque recuerden, todos los poderes tienen un límite. Ojo que Kizaru también está recuperado y ya que tanto Franky como Sanji se encuentran allí, tendrán que arreglárselas para detener a este almirante y no permitir que su capitán peleen desventaja de 2 vs 1. Obviamente ellos no tienen oportunidad contra Kizaru, ya quedó demostrado en el capítulo anterior, pero con que lo molesten tanto como para evitar que interrumpan Luffy es más que suficiente. Aunque ojo que quizás y ni necesiten de Sanji y Franky para detener a Kizaru. Dory y Brogy. Con la llegada de estos dos gigantes en su colosal barco pirata, la situación en Egghead ha cambiado muchísimo. Dory y Brogy están que destruyen todos los barcos de la marina que se interpongan en su camino. Para ellos es un trabajo relativamente sencillo. En este capítulo muy probable los veamos destruir la mayor cantidad de barcos enemigos antes de ingresar a la isla del futuro. Ellos ya revelaron que llegaron por Luffy, así que considero será inevitable el reencuentro de todos ellos. Ojo, Dory y Brogy pueda que no sean los únicos gigantes que van en el barco. Mínimo Oimo y Karsi también deberían estar allí. Quizás si veamos hasta nuevos gigantes que sean nakamas de Dory y Brogy. Con este poder la marina ya no tiene chance, así que por ahora podríamos verlos derrotando a cuánto marino se le interponga en su camino. Eso hasta que lleguen donde Kizaru. Galdino fue capaz de detener a Dory y Brogy en una ocasión. Eso a lo mejor no dice mucho en la actualidad, pero quizás si en 1 vs 1 contra Kizaru no saldrían tan bien parados. Quizás en este mismo capítulo sí los veamos llegar por lo menos hasta donde está Luffy. Así veríamos aún más la cara de frustración de Saturn al ver que todo se le salió de control. El poder de Bonnie. Ahora mismo el que tiene mayor poder militar dentro de K-Head es Bonnie. Ella controla a todos los pacifistas y ya vimos que un grupo de estos se encargó de eliminar algunos buques de la marina. Con el poder de estos nuevos pacifistas a lo mejor ya se les complica más las cosas tanto a Kizaru como a Saturn, ya que recordemos estos pacifistas Mark III tienen las burbujas que emiten la energía de mar. Así que en lo personal Bonnie tiene muy buenos escoltas ahora mismo. Ella obviamente no irá a matar a sus enemigos. Considero sus prioridades en este momento son otras. Salvar a Vegapunk por ejemplo o escapar de la isla. Esa en sí fue la orden que les dio a los pacifistas. Así que Bonnie con este gran poder que acaba de ganar considero lo usará para llevar a Vegapunk a un lugar seguro después del brutal ataque que recibió de Saturn. La única duda que tengo ahora mismo es cómo podré llegar a la parte superior de la isla, a Pan Records. El cohete del vacío y su camino fue destruido por Kizaru. Deberían primero buscar algún método para subir al laboratorio cuanto antes para que así el viejo Pan reciba primeros auxilios. El robot ancestral. Como vimos en el último capítulo el robot ancestral nuevamente se activó cuando Luffy despertó su fruta. ¿Será que por fin lo veremos moverse o haciendo algo relevante? De por sí ahora mismo tampoco es que lo necesiten demasiado ya que con la llegada de Dory y Brogy ya tienen el poder de un gigante. Por lo que si el robot antiguo no tiene participación en este incidente tampoco sería algo descabellado. Como les dije en las curiosidades quizás su activación sea solo para mostrarnos a nosotros como espectadores esa interacción que tiene Luffy en su forma de Nika con los objetos ancestrales. Aunque claro Oda también podría arreglárselas para hacer que este robot haga algo interesante. No sé si en este capítulo veamos nuevamente al robot antiguo haciendo algo. Como mucho podríamos verlo moviéndose otro poco. Quizás dirigiéndose a algún sitio. Más de eso su objetivo del porqué fue activado no creo que lo veamos aún. Zoro y Jinbe. Hace dos capítulos se nos dijo que Jinbe fue donde Zoro para evitar que se perdiera. En vista de que este será el primer capítulo después del descanso a lo mejor Oda opta por mostrarnos los escenarios no tan descontrolados. Jinbe yendo donde Zoro a ver cómo va su pelea contra Luchi. Cómo Brook y Lilith detienen al Zuni y el resto del grupo de Mugiwaras a lo mejor reaccionando a la llegada de los gigantes. Ir descartando poco a poco todos estos escenarios para así quedarnos solo con lo que sería el incidente final en la ciudad. Las luchas más importantes y en caso de que hayan derrotas impactantes. Aunque también cabe la posibilidad de que con la llegada de los gigantes el descontrol no disminuya para nada y estas escenas secundarias mostrarlas solo un poco en el capítulo. Los piratas de Kurohige. No sé si este sea el momento perfecto para que estos piratas por fin hagan su aparición. El incidente de Egghead está cerca de finalizar y ellos aún no aparecen. Así que en vista de que ya estamos casi al final de todo, en cualquier momento pueden darse sus apariciones. Quizás con todo el descontrol montado opten por aparecer. No siento que sea bueno dejar su aparición para el último capítulo antes de descanso, ya que no creo que impacte demasiado sus apariciones, porque en sí estamos esperándolos desde hace mucho. A no ser que su aparición sea para acabar con Saturno Kizaru y así quitarle su fruta. Eso sí descontrolaría todo, aunque lo veo muy complicado la verdad. En fin, ojalá este capítulo y los próximos sean descontrolados sin parar, en vista de que ya estamos en el clímax de este incidente. Como ya saben, la próxima semana habrá descanso, por lo que los spoilers de este capítulo deberían publicarse el lunes 12 de febrero y el capítulo al español el jueves de esa misma semana. Me gustaría que me dejaran en los comentarios todas sus opiniones con respecto a estas predicciones. ¿Ustedes qué creen que ocurra en el próximo capítulo? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau.